Hola y bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión les explicaré cómo completar la misión de mundo Melucina Cuestionadora, Máquina Respondedora. Para poder recibir esta misión, tendrán que haber completado las huellas de la marea. Les dejo la guía en el mensaje fijado. Bien, nos teletransportamos al sistema de reputación de Fontaine. Al acercarnos al lugar, se activará la misión. Después de un breve diálogo, recibiremos tres testimonios de residentes. A continuación, investiguemos todos los puntos brillantes del lugar. Tendremos que esperar que los diálogos finalicen para poder recibir los objetos. ¡Suscríbete al canal! En este punto de la historia, seleccionemos primero Huellas Desordenadas. Luego, Curvas. Vayamos al sureste de la ópera del Epiclesis. Corramos hacia el oeste y derrotemos a los enemigos. Ahora busquemos en la carpa cercana. Aquí encontraremos una imagen antigua. Revisemos la ropa colgada. Finalmente, hacia el suroeste, habrá una caja de madera. Debemos romperla. Interactuemos con el perro y le entregamos la botella de vino vacía y sucia. A continuación, le entregamos el botón simple. Sigamos a pulgoso hasta llegar a una casa. ¡Gracias! 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 Después de una breve conversación, corramos hacia el noroeste. Salvemos al niño de los Slimes Hidro. Vayamos hacia el marcador de la misión. Invocamos al rompeolas y lo abordamos. Naveguemos hacia el noreste. Nos detenemos en la zona marcada. Abandonamos el barco y nos sumergimos. Robemos el poder de este engendro y lo utilizamos para romper las rocas hacia el noroeste. En esta cueva nos espera el cuchillo de mesa mojado. Regresemos a la orilla. Después de un breve diálogo, recibiremos 40 protogemas. Adelantemos la hora hasta las 8 de la mañana del día siguiente. Vayamos a la estatua de los 7 de Fontaine. Entremos en el Palacio Marmonia. Sigamos el rastro y hablemos con la melusina. De esta manera actualizaremos el cuchillo de mesa. Vayamos ahora al sur de la fosa Elton. Nadamos hacia el noreste, con dirección al marcador de la misión. Entremos en el aro para que nos lleve a una caverna. ¡Vamos! 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 Siga mis pasos para llegar al objetivo sin ser detectados. Entreguemos las sobras del pastel a la melusina. Investiguemos 3 puntos brillantes en este lugar. Primero, el relicario mecánico cerca de nosotros. Luego, hacia el sureste, investiguemos la mesa llena de cubiertos. Finalmente, saltamos por aquí para recoger el diario del valiente. Sigamos los eventos de la historia y entreguemos el diario. Ahora tendremos que reventar a todos los presentes. De esta manera llegaremos a la parte subterránea de la corte de Fontaine. Vayamos al marcador de la misión y preparémonos para alcanzar a un Fatui que intentará huir. Así conseguiremos el testimonio de Baulard, huellas comprobadas y carta de amenaza. Vayamos al bistro de Bord por la noche. Sigamos las indicaciones y hablemos con la melusina. Volvamos al punto de teletransporte anterior. Esta vez, iremos al pájaro de vapor. Nos tocará elegir el orden de los cuatro sospechosos. Primero, seleccionemos a Rocher. Luego, a Baulard. Después, a Balva y a Valiente. Y finalmente, a Kaivan. Así recibiremos 30 protogemas. En este punto de la historia, tendremos que esperar un reinicio diario del servidor para poder continuar. Bien, volvamos al pájaro de vapor y recibiremos otra carta de amenaza. Nos dirigimos al punto de teletransporte de las ruinas del Fuerte Cariptís. Corramos hacia el noroeste. Nos paramos en el lugar indicado y entregamos la otra carta de amenaza. Abrimos el cofre para recibir las alas del señor Arturo. Volvamos al punto de teletransporte anterior. Esta vez, corramos hacia el sureste. Tranquilicemos a los NPCs. Tranquilicemos a los NPCs. Abrimos el cofre para recibir el cuerpo del señor Arturo. Una vez más, volvamos al punto de teletransporte anterior. Corramos hacia el suroeste. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. En esta ubicación tendremos que derrotar a algunos Fatui. Atrapemos al Fatui que buscará huir. Regresemos al pájaro de vapor. Hablemos con Euphrasie y le entregamos el relicario mecánico arcaico. Vaya ahora a la estatua de los siete al noroeste de las ruinas del Fuerte Cariptís. Volvemos hacia el suroeste. Nos sumergimos y seguimos el marcador de la misión. Para encontrar la base bajo el agua del profesor Mosso. Entremos por aquí. Después de una breve conversación, corramos hacia el noroeste. Trepamos por estas escaleras y recogemos la carta para la editora jefa. A continuación, tendremos que despejar tres oleadas de Fatui. Retiremos el núcleo de curvas y lo colocamos en la terminal. Escapemos del lugar. Sigamos los eventos de la historia y volvemos al pájaro de vapor. Recibiremos 50 protogemas y desbloquearemos el ogro secreto Cuervo o Mirlo. Bien, espero que el video les haya servido. De ser así, recuerden hacer clic en me gusta y compartir. Nos vemos en la próxima entrega. Un fuerte abrazo. Chao. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo. Chau. Un fuerte abrazo. Chao.